Allí estás tú, estás ahí, como te digo que perdí Hermano, Florendino, ¿cuánto cobramos por conciertos? ¿Cuánto cobran? Estamos cobrando por conciertos, 100.000 dólares ¿Te escuchaste bien? 100.000 dólares, porque estamos cerrando y florendino No, no, no ¡Sabrosol! No tengo 100.000 dólares Entonces, ya sé 100 soles, no, 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 100 soles ¿100 soles? Sí, no sé ¿Estás seguro? Estoy muy seguro Hermano, ¿qué dices? ¿100 soles? Ya vamos, Japa 50-50 ¡Vamos! ¡Tenemos champa! ¡Sabrosol!